Hola, traders. Vamos a ver qué comunicados de prensa podrían mover los mercados de divisas el martes 25 de julio. La confianza empresarial IFO de Alemania de julio sale a las 8 ante Meridiano. El índice aumentó durante cinco meses seguidos, alcanzando un nivel récord en junio. Luego, a la una pasado Meridiano saldrá el índice de precios de viviendas de Estados Unidos de mayo. El índice de abril continuó creciendo a un ritmo constante de 7%. El índice de confianza del consumidor de Estados Unidos de julio sigue a las 2. El índice repuntó en junio tras una caída a 117,6 puntos el mes anterior. La balanza comercial de Nueva Zelanda de junio saldrá a las 22 y 45. El superávit comercial cayó significativamente en mayo, pues las importaciones superaron las exportaciones. El IPC de Australia del segundo trimestre saldrá a las 1 y 30 y es un lanzamiento muy importante para los traders del dólar australiano. Un fuerte aumento de los precios de transporte impulsó la inflación anual a un máximo de tres años en el primer trimestre. El gobernador de la Reserva de Australia, Philip Lowell, dará un discurso a las 3.05, donde hablará sobre el mercado de trabajo y la política monetaria. Ustedes vieron el calendario económico del martes. Mañana volveremos con el próximo resumen de los comunicados de prensa del miércoles. Hasta luego. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.